Hace unos cinco meses estuvimos aquí, poca agua había, estaba en verano, ahora en invierno está más crecido. Esto es el inicio de la cascada del Pailón del Diablo. Aquí empieza en la parte de arriba. Pero ahora algo muy importante, de mucha alegría, es que estamos acompañados de la diarita, de la señorita que ha venido a conocer aquí los inicios y el final de la cascada del Pailón del Diablo. ¡Vamos para allá! Y seguimos poco a poco avanzando hacia el final de la cascada del Pailón del Diablo. Juan y yo llegaremos hasta algo de la mitad. Dianita se bajará totalmente al final de la cascada del Pailón del Diablo. Seguimos poco a poco avanzando. Algo del inicio de la cascada del Pailón del Diablo. Una caída copiosa, profunda y estruendosa. El inicio de la cascada del Pailón del Diablo. Ahí está la señorita tomando fotos, vídeos de los acontecimientos de la cascada del Pailón del Diablo. Esta es la parte superior, la parte de arriba del inicio de la cascada del Pailón del Diablo. Ahí está la señorita tomando fotos, vídeos de los acontecimientos de la cascada del Pailón del Diablo. Vamos por el sendero bajando poco a poco. La señorita va adelante. La señorita aventurera. ¡Gracias! Gracias.